Gracias, Fabiola, y el Sistema Integrado de Seguridad con las zonas 8.21 registra en las cámaras distribuidas a nivel nacional. Tenemos, tenemos varias imágenes, las compartimos con usted llamando al 911 la vía San Borondón. Justo al lado derecho se encuentra el Sistema Integrado de Seguridad. El congestionamiento del tránsito vehicular total a la altura de lo que es la puntilla entre ríos para ingresar a lo que es Guayaquil. Tránsito vehicular totalmente congestionado. Es lo que se puede observar. Ahí tenemos, ahí tenemos el ingreso ya, lo que es el puente para llegar a la ciudad de Guayaquil a tomar rutas alternas como la terminal Pascuales, la avenida terminal Pascuales. Otra más, tenemos la avenida 25 de Julio Sur de Guayaquil sentido carril izquierdo en su pantalla. Cacique Tomalá, es de aquí, Cacique Tomalá. Vía a la cartonera, carril izquierdo es sentido sur hacia el norte de a poco se congeciona. Ocho con veintidós minutos. Tenemos, tenemos tránsito vehicular fluido, fluido. Ahí tenemos Ciudadela, la Atarazana, norte de Guayaquil. Fluye el tránsito vehicular, la avenida Plaza Ráñin. Recordar utilizar de buena manera el 911. Opte por rutas alternas en caso, si usted considera de que ese de aquí se encuentra congestionada. Y la última, ¿qué se observa? ¿Qué se observa? La avenida Isidro Ayora. Es una alborada norte, norte de Guayaquil. Con gestionamiento del tránsito, este de aquí fluye normalmente. Y recuerde utilizar de buena manera el 911. Porque con una llamada, se puede salvar una vida. No, 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 no Gracias por ver el video.